Ay, venga, venga, tiana Mi verano se llamó, en el fuego de tus ojos Mi corazón se empujó, ay, el fuego de tus ojos En tu ojos Ay, luna, luna de mayo, en pejotero del río Entre mis brazos soñando, ay, soñando Y el balac y mi dormido Ay, claro, claro, de luna Ay, de luna Ay, claro, claro, de luna Puente de la madrugá Puente de la madrugá Ay, claro, claro, de luna Ay, de luna Puente de la madrugá Tu sombra mucho desnuda Mi cuerpo en la oscuridad Ay, de la madrugá Ay, luna, luna de mayo Que en pejotero del río Entre mis brazos soñando, ay, soñando Y el balac y mi dormido Ay, no sé, torna de estrella Suspiro de amanecer Suspiro de amanecer Suspiro de amanecer Ay, no sé, torna de estrella Ay, de estrella Suspiro de amanecer Siete veces las candelas Te vieron el TMC Ay, siete veces te vieron el TMC Ay, luna, luna de mayo Que en pejotero del río Vente mis brazos soñando Ay, soñando Y el balac y los ríos Música Echo de Yunque lejano Ay, lejano Echo de Yunque lejano Rumores de verde mar Rumores de verde mar Echo de Yunque lejano Ay, lejano Rumores de verde mar Música Hombres de verde mar Música Música Ay, luna, luna de mayo Música